La charrería consiste en varios cruces y giras con los caballos para adiestramiento, por decirlo así. Es en la rutina que son varios ejercicios de diferente puntaje. La verdad espero un buen resultado, que me equipo de cada quien lo mejor de sí para poder llegar a un buen lugar, ¿verdad? ¡Gracias!